Acompaña desde la ciudad de Barranquilla el señor Ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte. Señor Ministro, hablemos de todo el dispositivo de seguridad que estará en cada una de las ciudades donde se aplicará las vacunas. Estaremos haciendo cobertura en 32 departamentos en sus ciudades capitales en esta primera distribución, pero también parte del reto es que tengamos todo el operativo de seguridad y de protección en efectividad, en posición y con toda la concentración y capacidad de respuesta de la fuerza pública. Lo escuchamos, Ministro. Presidente, muy buenas noches. Un saludo especial para usted y, por supuesto, a todos los colombianos. En el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, el Ministerio de Defensa, con la coordinación que ha hecho el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, tiene todo un proceso en acompañamiento, por supuesto, de seguridad a la recepción, al almacenamiento, al transporte, a la distribución y a la aplicación de la vacuna. Se van a desplegar todas las capacidades de nuestra Policía Nacional y de las Fuerzas Militares para llegar hasta todos los puntos del territorio nacional. Se han dispuesto capacidades desde el punto de vista aéreo, marítimo y fluvial también, y, por supuesto, con nuestro Ejército Nacional para apoyar esta iniciativa. En coordinación con las autoridades locales habrá presencia de nuestras Fuerzas Militares y de Policía en los puestos de mando unificado, Presidente. Desde el punto de vista logístico, 37.754 uniformados estarán directamente vinculados a esta iniciativa, de los cuales 10.500 son de la Policía Nacional y 27.000 de nuestras Fuerzas Militares para estar apoyando la seguridad en los 37 centros de acopio y en las más de 2.000 IPS que redundarán en que ese apoyo permita la vacunación del 70% de la población colombiana. Adicionalmente, en cada punto de almacenamiento se ha desarrollado un esquema de protección para garantizar la seguridad de las vacunas, lo mismo que en los procesos de distribución. ha señalado entonces que en este plan las Fuerzas Militares tienen listo un esquema de seguridad en los puertos marítimos, en los principales vías, en las carreteras del país, así como en los puntos más apartados colaborará con la logística. Desde el punto de vista de las Fuerzas Militares, se han dispuesto alrededor de 148 medios aéreos, 712 medios terrestres y 77 medios fluviales para apoyar la logística y distribución que haga el Ministerio de Salud. Y por supuesto, finalmente, durante la aplicación, presidente, entre 3 y 5 policías en cada uno de los puntos de vacunación apoyarán y garantizarán que se mantenga el orden y la organización en ese proceso. Para terminar, por supuesto, además, con el personal de la Dijín y la Cijín, se hará un despliegue para desarrollar actuaciones judiciales que se requieran en caso de que haya alguna tipología de delitos que se presenten en el marco de la vacunación, como corrupción de productos médicos, hurtos en sus diferentes modalidades, contrabando, ciberdelitos o suplantación en sitios web o por uso por medios informáticos. Por supuesto, también, presidente, como los más de 400 mil hombres de nuestras Fuerzas Militares y de Policía que tenemos desplegados a nivel del país, también se ha creado el Plan Panacea, por medio del cual el subsistema de sanidad de nuestras Fuerzas Militares y de Policía ha listado los equipos y el desarrollo de las priorizaciones para aplicar la vacuna a los miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía tal y como se ha establecido en la prioridad del Plan de Vacunación del Ministerio de Salud.